Yo le invito a levantar sus manos al Señor Porque Él está aquí Ese bello nombre Se ha revelado A nuestro corazón Porque en ese nombre Hay salvación Hay poder En ese nombre Que ese bello nombre Se ha revelado A nuestro corazón Porque en ese nombre Hay salvación Hay poder Porque en ese nombre Hay libertad Hay sanidad Porque en ese nombre Hay salud Y hay paz Su nombre es Jesús 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 Que ese bello nombre Se ha revelado A nuestros corazones Porque en ese nombre Porque en ese nombre Porque en ese nombre Hay salvación Hay salvación Su nombre es Jesús 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 Nombre sobre todo nombre Nombre sobre todo nombre Nombre sobre todo nombre Su nombre es Jesús Su nombre es Jesús Su nombre es Jesús Nombre sobre todo amor Nombre sobre todo amor Nombre sobre todo nombre Su nombre es Jesús 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 No hay otro nombre Dado a los hombres En quien pueda ser salvo No hay otro nombre Dado a los hombres En quien pueda haber salvación No hay otro nombre Dado a los hombres En quien pueda haber salvación No hay otro nombre Dado a los hombres En quien pueda haber salvación No hay otro nombre Dado a los hombres En quien pueda haber salvación Dado a los hombres No hay otro nombre No hay otro nombre No hay otro nombre Su nombre es Jesús Su nombre es Jesús Su nombre es Jesús Príncipe de paz Mi esperanza Su nombre es Jesús 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 Que ese bello amor se nos revele a nuestro corazón Que ese bello amor se nos revele a nuestro corazón No es de oídas ni es de lejos No es a distancia, no es de oídas Ni es de lejos, es en intimidad Su nombre es Jesús, su nombre es Jesús Nombre sobre todo nombre Su nombre es Jesús, su nombre es Jesús Nombre sobre todo nombre Ante ese nombre Toda rodilla se doblará Hoy o mañana Ante ese nombre Toda rodilla se doblará Y toda lengua Confesará Que les enviará Y toda lengua Confesará Que les enviará Que les enviará Su nombre es Jesús, su nombre es Jesús Su nombre es Jesús Toda rodilla se doblará Y toda lengua confesará Que eres Rey Toda rodilla se doblará Y toda lengua confesará Que eres Rey Mi corazón alberá por Ti 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 Porque ese nombre se nos reveló Porque ese nombre está grabado en mi corazón Porque en ese nombre hay salvación Porque en ese nombre hay poder Porque en ese nombre hay salvación Porque en ese nombre hay poder Porque en ese nombre hay virtud Que mi corazón alberá por Ti Que mi corazón alberá por Ti Que mi corazón alberá por Ti Que ese bello nombre se nos reveló 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 Su nombre es Jesús 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 Levanta su nombre es Jesús Levanta sus manos conmigo En ese bello nombre es Jesús En ese nombre es Jesús En ese nombre hay salvación En ese nombre hay poder En ese nombre hay virtud En ese nombre hay virtud En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Ciegos recobran vista Cojos vuelven a caminar En el nombre de Jesús Prisiones son abiertas En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Cárceles se abren En el nombre de Jesús Depresiones son sanas En el nombre de Jesús Hay restauración En el nombre de Jesús 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 Hay poder En el nombre de Jesús 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 Cárceles son abiertas En el nombre de Jesús 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 Hay poder, hay sanidad, eres el hombre. Su nombre es Jesús, su nombre es Jesús, su nombre es Jesús. Su nombre es Jesús, su nombre es Jesús, su nombre es Jesús. Amado Espíritu Santo, por medio de tu Espíritu nos ha revelado ese nombre. Amado Espíritu Santo, para que podamos saber quién eres tú. Y no responder de hoy más, ni de lejos. Sino que haber tenido un encuentro contigo, porque tú cambias la vida. Pero nos encargas Señor, pero nos encargas que puedas seguir tu nombre. Y que la iglesia del Señor siga diciendo en ese nombre. Todo es posible. En ese nombre hay salvación, en ese nombre hay oportunidad. En ese nombre hay un nuevo comienzo. En ese nombre hay seguridad. Que tu iglesia siga bajo una convicción, propagando tu Evangelio. Pero que ese nombre, pero que ese nombre se nos sea revelado cada día, por medio de tu Espíritu. Y hoy, y mañana, y el lunes, y los días pasarán. Y seguirás tú estando con nosotros para darnos a conocer ese nombre. Gracias te damos Espíritu Santo. Amén y Amén. Puedo darle un fuerte aplauso al Señor esta mañana.